¡Chicos! El vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva de cajas donde os pueden salir skins bastante tochas con el código Volcano y cumpliendo los requisitos podéis abrir una totalmente gratis. Además, han metido mi propia caja donde os puede salir un Alien Red o un Plate Carry, además de todo el resto. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. A ver si le disparan a Lely. La han matado, la han matado, la han matado, la han matado. A ver si está equipado. Mierda. Ah, con AK y cabeza de lobo, bro. Estos son los de la base de arriba, tío. ¡Ahí estaba ahí el semi, bro! Creo que están niños todos. Sí, sí, se van a ser. Bien, bien, bien. Joder. Misión imposible, 0-0 Volcano, bro. Estos salen y yo aprovecho que han salido para robarle el Lely. ¡Let's go, bro! Let's fucking go, bro. Wow, estaba nervioso, eh. Estaba nervioso, eh, tíos. ¡Let's go, bro! ¡Ah, ja, 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 ja! A ver... Siempre esté caliente Cuando os la pidís de serie Os la pueden colar fría Claro, también buena Ya lo dejo ahí Y apenas se ve No llevo Tengo que hacer algunas pocas más Qué rápido, tío Saltó Se ha caído Se ha caído, ¿no? ¿No se ha caído o qué? Se va a querer aterrizar No, de fuego, tonto, ron Está jodido, mi niño Tu caso Qué bien son las balas de fuego Las balas de fuego es bien Es muy bien Las balas de fuego, tío Es muy bien Las balas de fuego, tío Qué gozada, tío Me lo voy a lutear también Se fue a la mierda Me he jodido fuerte, ¿eh, chavales? Dos Tendría que haberla apuntada, tío Oh, son una banda, bro Son una banda, hermano Otra pero cuántos son raideando bro 1, 2, 4, 5, 5, 5 yala 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 pero hostia divina que te la de gome esta tia ya esto pero de esto yo esto no lo voy a tirar ni siquiera todo esto es para reciclar tío que estamos jodidísimos de metal no me jodas vale he tirado un melee abajo que susto me han dado tío que susto me han dado loco muerto oh son una pila tío encima van cruzadísimo se ha muerto puta madre tí eso el otro no me daba tiempo a lootearlo baja baja el otro no me daba tiempo a lootearlo los he escuchado tío los he escuchado justo arriba había escuchado el paso tío what the fuck hermano yo no salgo de aquí a mí me tienen que sacar a mí me tienes que sacar que what ese pavo lleva cheto bro ese pavo lleva chetos iba mirando pa'lante y me ha dado el balazo tío ay me pilló estaba claro que me iban a esperar y tío que ellos sabían que yo estaba sabían que estaba en el hoyo tío vamos a topar el hueco tío ahhh ehhh al lo menos oh baja 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 uuuuh pero pero tío la casa la casa porque he escuchado yo metal por ahí me estoy volviendo loco el del arco me está jodiendo mucho tío Ah, vale, porque está aquí en el parkour What the fuck No sé dónde estaba, tío Ah, es que eran dos Es que eran dos Había otro, pero otro súper cerca mía Ya no voy más para allá, eh Vale, el niño Este tío tiene que ir farmeado, ¿eh? Voy a dejar la ropa GG, bro Tu puta madre Qué susto, bro Estaba leyendo el chat Hostia, qué susto me ha pegado Gracias por la herida Agradezco Dios, deja de espiarme Jam, jam, jam Jam Nah, que no quería morir, oye Lo he levantado, solo me ha que saltar, ¿eh? Sí, sí Ok, guess we going just fine Said I'm not yours, so I said I'm not mine Ok, just to waste my time Out of my head, my mind Say you wanna leave, so I let you go Guessing it was me Guess I never know I don't want love no more ¡Suscríbete!